Este es mi amigo Ron, él es de Venezuela y está aquí para un intercambio. Sí, así es. Sí, y bueno, ¿qué piensas de la Universidad de Utah? Oh, me parece que es una universidad muy bonita, muy grande, con bastante avance en tecnología y un excelente recurso para los estudiantes, para que desarrollen su intelecto y hagan algo interesante con sus vidas. ¿Qué diferencias hay entre aquí y este país? Oh, ¿Venezuela? Muchísimas, muchas diferencias. En casi todos los ámbitos, político, social, económico, religioso, académico. Hay muchas diferencias. No sé, una de las diferencias quizás más importantes que he notado es que acá hay mucho más avance, mucha más tecnología, tiene una economía mucho más sólida y hay mucha organización acá. La gente presta mucha atención a las leyes y es algo que en países latinoamericanos poco pasa. Por lo general las personas no se apegan tanto a las leyes, hacen lo que quieren con sus vidas y no siguen mucho las leyes. Ok. Bueno, ¿piensas que la ley? ¿Qué piensas de las leyes aquí? Pues creo que algunas son estrictas, como que te tienes que parar, tienes que parar el carro si está el rayado, si hay un aviso que dice stop, pare, tienes que detenerte. Si no lo haces, entonces puede haber un policía cerca y te pueden multar. Entonces esas cosas en Venezuela poco pasan. Por ejemplo, puede haber un aviso que diga pare, stop en español, ningún carro va a parar. A menos que haya un policía acostado en la carretera para que se detenga. Sí, salvo en otros países también. Porque yo sé que en Taiwán las leyes de tráfico son menos estrictas. Ah, sí, sí. Yo creo que sí. Acá hay muchas leyes. Y yo creo que de todas las leyes acá, la mayoría se cumple. Estoy seguro que no todas, pero sí la mayoría. Y por lo menos en Venezuela, de un 100% de las leyes, muy pocas se cumplen realmente, muy pocas. Y tenemos buenas leyes, muy buenas leyes, pero muchas de ellas no las acata las personas. Bueno, ¿qué piensas del dinero? Oh, ¿qué piensas del dinero? Bueno, pues yo creo que el dinero es realmente necesario para poder vivir en un mundo tan globalizado como en el que estamos hoy, hoy en día. Sin dinero yo no estuviera acá, sin dinero tú no estuvieras acá. Sin dinero sería muchísimo... Sin dinero fuese un sistema político, social completamente diferente al que estamos viviendo actualmente. Bueno, ¿qué piensas? ¿Es posible encontrar la felicidad sin dinero? Bueno, yo creo que eso depende de la persona. Eso depende de cada quien. Si yo creo que el dinero es realmente importante para mí, yo creo que yo no podría ser feliz si no tuviera dinero. Pero eso depende de la persona. Puede haber personas que no tienen nada que comer o son personas pobres económicamente y pueden ser felices, porque para ellos quizá el dinero no es importante. Entonces, si tienes dinero o no tienes dinero, si eso afecta tu felicidad o no, depende de ti. Bueno, si tuvieras un millón de dólares, ¿qué harías con eso? Yo creo que haría, con ese dinero haría cosas que en ese momento no puedo hacer porque no tengo el dinero para hacerlas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a mí me gustaría estudiar en alguna universidad en California o en Nueva York, actuación. Y para eso necesito mucho dinero. Entonces, si tuviese ese millón de dólares, por supuesto que lo primero que hago es inscribirme o registrarme en una universidad, ya sea en California o Nueva York, para estudiar actuación. O en Inglaterra, quizá. Para estudiar actuación o teatro. Y también usaría parte del dinero para ayudar a mi familia o invertir en un negocio para producir mucho más dinero. Y la jubilación también. ¿La qué? ¿La jubilación? ¿La jubilación? O, sí, quizá. Si tuvieras un millón de dólares, ¿piensas que serías más feliz? Pues, no sé, porque sería más feliz. No sé, tendría que tenerlo para darme cuenta si sería más feliz o no. Quizá no, porque en ese momento yo no me preocupo por el dinero. Pero si tuviese un millón de dólares, tendría que preocuparme de mantener ese millón de dólares o de hacer más dinero. Y quizá eso me pueda dar dolores de cabeza. Y si pierdo el dinero porque quizá no sé invertir en un negocio que dé más dinero, si lo pierdo, pues entonces me arruinaría mi felicidad. La que yo actualmente tengo sin ese millón de dólares. Entonces, depende. Depende. Bueno, ¿piensas que es posible funcionar un mundo sin dinero? No. No, actualmente no. Porque el mundo está muy globalizado. Y hoy en día hay personas, no sé, en Perú, en Bolivia, en el interior, por allá de África, no sé, en Mozambique, no sé, en un país por allá recóndito, en una zona muy alejada. Y los niños hoy en día ya saben que existe un país que se llama Francia, que está la Torre Eiffel, que está España, que está Estados Unidos, que está Inglaterra, que está México, China. Entonces, sería difícil creer que ellos no tengan en mente la posibilidad de querer viajar a esos países y conocer y aprender. Y sin dinero eso no es posible. ¿Crees que las personas eran felices antes de que el dinero fuera inventado? Yo creo que quizás sí, quizás no. Es posible que sí, porque si no había dinero en esa época, las personas quizás, si no existía, no lo iban a necesitar, ¿sí? Es como que hoy en día diga una persona, ah, no soy feliz porque no tengo un carro que vuela, ¿sí? Es algo que no existe, por lo tanto no tengo la necesidad de tener ese carro. Sí, sí. Entonces, no es parte ni de mi felicidad, de mi felicidad. Entonces, si no existía dinero, las personas igual serían felices o quizás no serían felices de acuerdo a la situación que tengan que vivir en su sociedad. Sí, pienso que es lo mismo de algunas cosas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, los teléfonos celulares y la electricidad y algunas comidas. Pero sí, sí, son casos perfectos porque, imagínate que no tuvieras electricidad, que no tuvieras teléfono, que no tuvieras computadora, no tuvieras acceso a internet, no tuvieras transporte público, quizás no serías feliz. Sí. A menos que hubieses nacido en un lugar donde esas cosas no existieran. Sí. Porque si no, si tú no conoces algo, tú no sientes la necesidad de tenerlo. Sí, sí. Por lo general, por lo general. ¿Qué piensas de tipos diferentes del dinero? Por ejemplo, en Europa usan euro y en los Estados Unidos usamos dólares. Dólares. Dólares, sí. Dólares. Pues no sé, yo creo que cada sociedad ha organizado sus leyes y su forma de funcionar que les conviene y que les funciona a ellos. En Venezuela tenemos los bolívares, en México los pesos, en Estados Unidos dólares, Europa euros. Bueno. Yo creo que cada ciudad o cada estado, cada país me refiero, organiza su país de la forma en que el gobierno cree conveniente hacerlo. ¿Qué piensas de Ecuador? Ellos usan el dolor, el dolor de los Estados Unidos, ¿no? La verdad es que no sé mucho de economía, pero si a ellos les funciona, es perfecto. Si a ellos les funciona. ¿Quién son las personas más felices del mundo y por qué? Yo creo que las personas que son más felices en el mundo son las personas que creen, piensan que ellos son felices. ¿Qué características tienen estas personas? Bueno, creo que son personas que se sienten conformes con lo que tienen. O sea, se sienten satisfechos con su vida, con lo que son, con lo que han hecho, con lo que han logrado, con lo que son en esencia, como persona o su comunicación o ámbito social en que se encuentre. Se siente conforme, se siente feliz, se siente satisfecho, se siente alegre. En la sociedad donde funciona, donde habita, la persona se siente feliz, vive feliz. ¿Qué parte juega el dinero en las vidas de las personas más felices en el mundo? Pues eso, eso tiene que ver con lo que es la felicidad para cada persona. Porque si tenemos a una persona que es pobre, pobre económicamente, y cree que es feliz y es pobre y no tiene nada de dinero en ninguna parte, no tiene nada que comer, pero siente que es feliz en la vida y que el dinero no es necesario, entonces el dinero no es realmente necesario para ellos. Entonces esas personas son felices. Pero si hay una persona de clase media o clase alta que quiere ser feliz porque tiene dinero y porque tiene otros factores que los hacen felices, entonces el dinero juega un papel importante en la vida de ellos. Pero depende en la persona, depende en lo que la persona cree que es la felicidad. Bueno, ¿qué te hace? ¿A mí? Esa es una pregunta personal. ¿Qué me hace feliz? Bueno, me hace feliz conocer personas diferentes, personas con raíces culturales diferentes. Me gusta aprender sobre diversas vidas, diversas culturas, sociedades, me hace feliz viajar, me hace feliz aprender, conocer, me hace feliz ayudar, me hace feliz alcanzar los sueños que tengo, lograrlo, eso me hace muy feliz. Y compartir, bueno. Y compartir, me gusta compartir también. Compartir. O sea, muchas cosas, muchas cosas me hacen feliz, como a todas las personas supongo. Sí, pero no tiene dinero, es posible ser feliz. Depende, no creo, porque depende el caso, depende. Por ejemplo, en mi caso sin dinero, yo gané una beca para venir acá a Estados Unidos y estudiar. Yo no pago absolutamente nada. Todo este año ha sido cubierto económicamente por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo no tenía que pagar nada durante este año. Entonces, puede ser que sin dinero puedas ser feliz, puedas conocer, puedas aprender sin dinero. Hoy en día es posible, pero en un futuro, si yo ya quiero ir a Francia o a Italia por mi propia cuenta, voy a necesitar dinero. Entonces, el dinero sería indispensable para que yo pueda lograr otros retos en la vida. Bueno, eso está. ¿De qué se trata la felicidad? Uff, ¿de qué se trata la felicidad? No sé, yo creo que la felicidad debe tratarse sobre estabilidad, estabilidad mental, estabilidad emocional, estabilidad física, estabilidad económica. Yo creo que la felicidad no es, ah, yo soy feliz y ya. No, son muchos factores que contribuyen a que la felicidad se dé o a que te sientas. O sea, ese sentimiento de felicidad, ese sentir se dé, es debido a varios factores, ¿sí? ¿Piensas que la felicidad de una persona es más importante de la felicidad de otros? Por ejemplo, si estoy feliz, este es más importante de si yo, yo ayuda a la feliz de otros. Hacer feliz de otras personas. Ah, yo creo que eso depende en lo que tú crees que es la felicidad, porque si tu felicidad es ayudar al prójimo, ayudar a las otras personas, entonces tú no vas a ser feliz nunca si tú no las ayudas a ellos, ¿sí? Entonces depende de lo que tú crees lo que es la felicidad. Sí. Por ejemplo, si para mí la felicidad es alcanzar, lograr sueños, alcanzar mis sueños y ayudar a lograr los sueños de mis familiares y mis amigos, entonces si ellos no logran sus sueños, mis amigos y mis familiares, y yo no logro mis sueños, entonces yo no sería feliz. Pero si yo hago o contribuyo a que todo eso vaya sucediendo, yo sería muy feliz. Cada persona tiene sus propios sueños. Exacto. Cada persona tiene sus propios sueños y son diferentes. Son diferentes los sueños. ¿Qué piensas de la frase de Paul Octavio Paz? El dinero es la araña y el hombre es la mosca. El dinero es la araña y el hombre es la mosca. Bueno, según este autor, pues él pone el dinero como la araña, como el depredador, como el malo, como la persona o la cosa, el factor que te va a enviciar, que te va a atrapar como una araña, con la mosca. O que puede destruir tu vida, puede destruir tu vida. Entonces, desde el punto de vista del autor, como lo pone allí, el dinero es malo, el dinero es dañino, es perjudicial para tu vida, para tu familia, para tu bienestar mental. Entonces, el dinero, según el autor, lo ve muy mal. Yo creo que eso depende de la persona. Yo creo que eso tiene que ver con los extremos. Con los extremos. Pero si tú tienes mucho amor al dinero, entonces vas a pasar toda tu vida pensando en hacer dinero, ¿sí? Y quizá, quizá para esa persona, si la felicidad está en hacer dinero, que es un bienestar económico solamente, entonces esa persona va a ser feliz porque va a hacer dinero y va a encontrar todo el dinero que quiere. Por lo tanto, si esa es su felicidad, si no le importa la familia, si no le importan los sentimientos, si no le importa una buena educación, si no le importa el bienestar social de cualquier otra persona o país, esa persona solamente está buscando sus propios sueños y si es solamente el dinero y lo logra, pues esa persona va a ser feliz si eso es lo que la persona quiere. Va a ser feliz, pero para él. Quizá ante mis ojos no sea feliz, ¿sí? Pero, sí, eso es lo que pienso.